Hola, muy buenas a todos chicos y chicas, pues aquí estamos en un nuevo vídeo, esta vez estamos en Way of the Hunter Un juegazo que salió ayer mismo y lo quise probar en cuanto, vamos, en cuanto lo sacaron Ayer estuve jugando un poco, no mucho y hoy ya os quería traer vídeo para el canal Porque la verdad que pinta bastante bien, me gusta mucho, es mucho más difícil que el Call of the Wild e incluso que el de Hunter Classic Que sea más realista o no, ya lo veremos a la larga si es algo más realista, pero de momento me está gustando el juego Así que nada, vamos a ir a cazar faizanes, que tengo una misión que me está pidiendo 3 kilos de carne de faizan Y aquí llevo una paralela Y aquí de secundaria llevo 1.223 Mirad, acaba de sonar Vale, si le damos a la Q, mirad, aquí está Aquí lo tenemos ¿Ha caído? Hostia, que jodido es, eh, me he jodido Dios Es jodidísimo, eh, muchísimo más Que el de Hunter Classic o el Call of the Wild, eh Como os decía, si le damos a la Q podemos ver de dónde provienen los sonidos Como veis O si me quedo quieto y le doy, sí, le doy a la Q Me aparece todo sobre el animal Y qué animal es Y por dónde, de dónde proviene el sonido Si le vuelvo a dar al control, me desplazo un poquitito más rápido Pero claro, hago más, hago más ruido Con lo cual, vamos a ver Ostras, es muy jodido, eh Los paisanes Vengo de matar un ciervo de cola blanca Y en comparación a esto, cuidado, eh Ahí lo tenemos O aquí encima, entre los árboles Madre mía Mira, mira, mira Mira, voy a coger los primáticos para que lo veáis Ahí está A ver No los pide al vuelo Pero yo quiero cazarlos al vuelo Es jodidísimo, eh Mirad que a mí la caza menor Se me da súper bien En el The Hunter Classic Pero es que aquí Vuelan muy raro Vuelan muy hacia arriba Empiezan a volar súper rápido Todo cuidado, eh Tiene pinta De ser muy complicado Me tenía que haber comprado Un reclamo de De Faisan No sé si hay Porque aquí tengo uno ¡Epa! Bueno, me acabo de dar Pero bueno Vamos a ver hasta dónde vuela Vamos a seguirle Bueno, esta zona es bastante buena Es que hay que darles muy cerca, eh Hay que darles súper cerca Ahí se va Bueno, esto es súper complicado, eh Vale Estas son zonas En los que Los cipos mulos Vienen aquí a comer Y te queda marcado en el mapa Como podéis ver Te queda aquí marcado Vale, mira Hay un Paisán ahí A ver si lo puedo matar T Música No lo veo De momento Vale Los dos Venga Un doblete Un doblete Si señor Como veis el sistema de tiro Está guapísimo Está muy, muy guapo Lo vendemos Y ahora vamos a por el otro A ver si lo encontramos Más o menos A ver por donde está Hombre, yo creo que muy lejos No está A ver por donde está Me cago en la leche Lo complicado de este juego Buscar los animales Una vez que los has matado O han marchado heridos Es súper, súper, súper complicado No haya caído por aquí Pero donde está, amigo Ah, mira Te lo marca ahí Vale Hola Dejad cogerlo, por favor Vale Muy bien Lo vendemos Ahí nos queda nada Mira, recogen el El correo del buzón Vale Pues vamos a la casa Nos desplazamos Y misión completada Vamos aquí Ah, vale Bueno, al buzón de abajo Me dice Vale Vamos al buzón de abajo Vamos al buzón de abajo Vamos al buzón de abajo And 10-year-old River Was about to spend His first holiday With his grandparents River could feel The adventure And mischief In his young bones Why has River Never visited His grandparents Before? Wow Dad Dad What? Ask his father There was a deer Which one is a white butt Mule deer Or white-tailed deer It has to be white-tailed, right? I don't know Grandpa will know Because my father-in-law Knows everything A few hours later River was finally In Nez Perce Valley And his joy Was matched only By that of his grandparents But not everyone Shared their elation Grandpa I saw a deer It was probably A white-tailed Because he had a white butt Mule deer Also have white butts How can you tell The difference? Wallace Richard I want to speak To you in private River was amazed When he entered the lodge The walls seemed bigger Somehow And the animals Looked alive Wait here I've got something For you But that summer There was one thing River was finding Forbidden to even think about To be crystal clear You are absolutely Not allowed To let him Anywhere near a gun Or anything to do With hunting Richard That's impossible This is a hunting lodge After all You know what I mean Will you help me finish it? Days went by And River Couldn't get enough Of nature He already felt it was his best summer yet But it was about to get even better That's how he met April and Noah Hi Hi I'm River Ah Why do I always have to be the animal? Because you're the youngest Poor girl Why? This is what hunters do Isn't it? No Real hunters are ethical They want to make an animal suffer like this And not even retrieve it afterwards River kept making the best memories he could that summer He was also determined to find out more about his mother As his father and grandfather never spoke of her I didn't know my mother hunted too Oh You found the album Why do we never talk about her? You'll have to ask your grandfather about that But you can ask me anything else, sweetheart But this secret had to wait for another day Time flew by And soon The summer was at an end Wow Try yelling something On the last day They met a new friend And named her Echo Yes, sir Yes, sir Yes, sir This me ha gustado This story, eh Me ha gustado bastante esto, eh Yes, sir Vale Voy a ir un segundo Aquí arriba A ver cuántas monedas tengo Y os voy a enseñar un poco La tienda y todo lo que hay Como podéis ver Es un poco parecido al Hunting Simulator 2 En cuanto a la tienda y todo esto Que lo prefiero mil veces así, la verdad Como podéis ver Es muy fácil de Cómo está diseñado y todo Luego aquí tenemos el equipamiento Que están puestos los primáticos Y todo tipo de arquitectos Los accesorios Que son las minas para escopeta Y las minas de largo alcance para rifles Y luego los límites Estos son como unos sitios privados En los que solo puedes entrar una vez que lo compras Pero bueno Que lo compras también con monedas del juego Y luego el almacenamiento Como igual que en The Hunter Es donde vamos a tener nuestro inventario Y aquí podemos seleccionar lo que queramos llevar Luego dormir Aquí puedo poner la hora que yo quiero dormir Y tal Para despertarme Y lo que más me gusta Es que te pone justo Lo que va a pasar Aquí por ejemplo A las 7.21 Es la puesta de sol Que esto puede influir mucho Sobre los animales Aquí media noche Y sobre todo esto Amanecer O sea Me gusta muchísimo Y luego está Las pinturas del coche Que nada Que es para pintarlo Y poco más Y un correo electrónico Que aquí es donde vais a ver las misiones Y algunas cosas que os va a enviar El Tare Todos estos personajes El Robert El Richard Y de momento creo que nada de más Así que nada Vamos a ver Vamos a ver que nos dicen por aquí Mira dos veces Pero dispara una sola vez Para las praderas donde suele estar Hollywood Como veis me lo marca ahí arriba Aquí arriba en la En En la brújula Voy a ir un segundo Por aquí Aquí donde el parking Vale aquí tengo el coche Como podéis ver Que el coche es totalmente gratis O sea ya Eh Os viene con el O pase tampoco O sea que Y lo que más mola es que Tiene cámara interior también Eso sí ¿Qué suena por ahí? ¿Qué suena? ¿En el coche? Suena Plom Plom No sé Ya jodas Así que nada Vamos al punto este A ver que hay Pero ya os digo Es muy complicado Es muy 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 complicado Y es verdad Y es verdad El Hunter Eh La compañía de Call of the Wild Va a ser que me Un juego de pesca El 30 de agosto O sea que Lo probaremos también Así que lo probaremos también En un video O si queréis hago directo Que muchas veces Estoy haciendo directo En la plataforma morada Os lo voy a dejar En la descripción De este video Para que me sigáis Y activéis la campanita Y así sabréis Cuando Cuando hago directos De The Hunter Y de Way of the Hunter Y seguramente Que haga directo De este juego Ah vale Voy a seguir esto Por aquí Tengo que encontrar Un camino Pero Esto Bueno Vamos andando ahora No vaya a ser Que lo espantemos Así que Vamos a ver por ahí A lo lejos Con los prismáticos Vale La verdad Que la balística Ahora que Lo comento La balística De este juego Me flipa Me encanta O sea Es súper 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 Realista Está muy bien Hecho Muy muy bien Cómo le afecta El tiro Al animal Me gusta Mucho más Que en el Call of the Wild En el Call of the Wild Yo sinceramente Cojas el rifle Que cojas Es muy complicado Es muy complicado Dejar el animal Que muera Al instante Es muy complicado En el Classic No es tan complicado Me parece mucho más Realista en ese punto Mirad ahí arriba Parece que Hollywood No está con su grupo Hoy Tengo que ver Otra vez Ah claro Es que Hollywood Vale 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 A ver si hemos Algún macho De momento Son hembras Si no lo veo mal Y ese Creo que también Es que no tengo Muchos aumentos En los primáticos Si es todo Hembras Y creo que tenemos Que ir a por el Hollywood este Que es el El ciervo Con la cuerna Rara Están comiendo No les quiero Asustar Está alerta Ok Miren hacia mi Vale Vamos a probar este El reclamo O sea Dicen que la primera vez No influye Y ahora si Tiene como un cooldown O sea Como un tiempo Que como veis Hay una rayita abajo Y Y tiene que llegar ahora La segunda vez Al medio A la zona blanca Si no El animal Se puede espantar Porque Como que le parece Muy raro Ese tipo De llamada O sea Que tenemos Que esperar Ahora A la mitad Vamos a ver Que no venga Nadie por ahí Vamos a dispararle Aquí a la hembra Como veis También tengo que calibrar La mira Apuntar 100 150 metros 50 También hay que calibrar La mira Que es lo que me gusta Son dos hembras Buah Que realista Como acaba de caer Increíble Increíble Como Como ha hecho La animación De caer Increíble Me ha parecido Increíble Te lo digo De verdad No se si nos dan Puntuación Con una hembra Mirad la balística Mira 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 como se ve Como entra Uy Pasamos cerca Del corazón Eh Nah Pero ha sido Un tiro Vamos Perfecto Mira Mira la arteria Mira 151 monedas